¿Cuáles son las ciudades que han secundado? Guadalajara en México, Heidelberg, Alemania, Huesca, Lebrija, Linares, Lisboa, Lyon, Francia, Madrid, Málaga, Marsella, Motril, Murcia, Montpellier, Nantes, Valencia, París, Pau en Francia, Perpiñón, Reus, Río Negro, Argentina, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, San Juan, Argentina, Segovia, Sevilla, Estrasburgo en Francia, Taipei en Taiwán, Tarragona, Toulouse en Francia, Valencia, Viena, Pigo, Varsovia y Zaragoza. ¡Libertad para Carmen y Carlos! 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 ¡Libertad para Carmen! ¡Era muy cópia, ¿vale? No, 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 no. Contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre resistencia contra el capitalismo y desigual, sistema judicial, represivo y desigual. ¡Tien años de prisión! ¡Tien años de prisión! ¡Tien años de prisión! ¡Viene ese día, la gente! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Compañeros por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad para Carlos y Carmen! ¡Libertad para Carlos y Carmen! Aunque trate de impedirlo, seguiremos peleando por nuestros derechos y porque todos podamos disfrutar de una vida plena. Por todas las que luchan y no se callan, salimos a la calle. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino.